En Nicaragua se debe trabajar por una mayor inclusión de las personas con discapacidad, ya que en la actualidad se enfrentan con diferentes obstáculos en la calle, dijo Tomás Alvarado Hernández, presidente de la Asociación Nicaragüense de Deportes sobre Silla de Rueda. Nos desempeñamos igual, tenemos iguales responsabilidades, somos padres, somos cabezas de familia, somos los proveedores, somos los que asumimos responsabilidades, lo que pasa es que la sociedad muchas veces no entiende porque subvalora o nos pone en segundo plan, piensa que nosotros tenemos limitaciones, la limitación que tenemos solamente es que andamos en una silla de ruedas, pero igual yo trabajo, igual yo estudio, igual yo vivo en una universidad, igual yo tengo los retos para integrarme a la sociedad, entonces nosotros nos destacamos. La gente cree que nos destacamos cuando bajamos una cuneta o cuando subimos una cuneta o cuando accesamos con habilidades a un edificio, pero la verdad que no, pues la verdad es que nosotros nos destacamos igual que cualquier otra persona. Nosotros hablamos que las personas, muchas veces la sociedad, lo subvalora uno, lo menoscaba uno, ya entonces no te miran con igual respeto, no te valoran como que fuese una persona igual a ellos, pues la verdad es que nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos iguales obligaciones, iguales deberes que cualquier otra persona. Lo que pasa y entendemos nosotros que este es un proceso que lleva su tiempo, para que el cambio se haga y que sea duradero, entonces nosotros entendemos de que la gente muchas veces no conoce, no entiende y como no conoce y no entiende, te subvalora, te menoscaba. Agregó que como personas discapacitadas a través del deporte desarrollan habilidades y destrezas. En la parte social la gente comprende y entiende que nosotros independientemente que tenemos una discapacidad, tenemos habilidades y que tenemos iguales responsabilidades y que podemos desarrollar igual el deporte que cualquier otra persona. Ahora, el deporte nosotros lo tomamos como un medio de educación, o sea, porque a través de él nosotros reflejamos que las personas, independientemente de la discapacidad, sean novidentes, sean amputados, sean usuarios de silla de ruedas, sean sordos, tienen capacidad de hacer deporte. Además, acordemos que el deporte es un derecho de cualquier ciudadano, entonces nosotros hacemos que a través del deporte, vender una imagen positiva a la sociedad, que no miren solamente a las personas con discapacidad como aquella que está viviendo en la caridad o que está aparte del resto. Lo que queremos hacer del deporte es que sea una herramienta de inclusión. Noticias 12, Darlen Tellez.